modificó una norma anterior y estableció una nueva disposición en la que se efectúa de la necesidad de visa a ciudadanos o tripulantes cubanos de tránsito por el Ixmo de regreso a su país de origen. El nuevo decreto ejecutivo, el número 20, está suscrito por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, modifica los artículos 1 y 2 de la anterior disposición vigente desde el 8 de marzo de este año. De esta manera, según el texto publicado la víspera en la Gaceta Oficial, se efectúa del requisito de la obtención de visas para pasajeros o tripulantes en tránsito, los ciudadanos cubanos que viajen hacia la isla. También libera de esa autorización a los ciudadanos que poseen residencia vigente o visa múltiple previamente utilizada en el estado otorgante, con vigencia no menor a seis meses en el momento del tránsito, debidamente otorgada por Estados Unidos y Canadá. En este caso, también incluye además a ciudadanos con residencias vigentes o visas múltiples entregadas por Australia, República de Corea, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Singapur y cualquiera de los estados que conforman la Unión Europea. Todos los demás pasajeros con pasaporte cubano que requieran hacer escala en la República de Panamá estarán sujetos a la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito, precisa el nuevo decreto.